Capítulo 10 del Aspiripón Adiós Chicas, ¿dónde están los demás animales? Solo está el gatito No espero acercármelo Lo entiendo Dice que se han ido los dos A la casa, a la caravana Pues vámonos a nuestra casa Es así ¿Y en qué vamos? Pues otra vez en yate ¿Qué? ¡Otra vez! Yo ya no pienso ir Vale Otra vez En yate ¡Qué aburrimiento! ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque ya tengo que estar conduciendo Yendo para allá, para allá, para allá Mira ¿Os acordáis de la última vez? Ah, es verdad Por eso no puedo estar todo el tiempo así Para allá y para allá Los voy a llevar, vengo Bien, muchas gracias Eres de nuestras mejores amigas Pero Adriana no lo dice Porque tiene pocas penas, ¿verdad? Da penas, ¿verdad? Siempre ella nos tiene que ayudar en todo O Linda O Sara O yo No podéis hacer otras cosas vosotros solos Tenéis que hacerlos vosotros solos No podemos todo el día ayudar Tiene toda la razón Todos los que voten esto Es que tienen la razón Vale, pues todos los votan Venga Ayudas en nosotros Pero vamos a ponernos los otros Sí, eso Hay que ponérselos Venga Primero El de Sara A ver A ver A ver si puedo Ya está Yo tengo Uno No puedo hacer así De una forma muy fácil Pero Me pongo Así Ahora el de ella Ay Me cayó Así Así Ay, perdona Linda No pasa nada En vez de que me haya quitado De las braguitas Bueno En vez de que me haya quitado De las piernas Me quito la cabeza Y me lo he apretado más fuego Qué difícil Con esto vamos a tardar Una hora No puedo No puedo Es que no puedo Ay Pero a ver si Por fin En que me desecho entera Vamos a ponerle ya el traje Y mientras Y mientras Le vamos a poner Aquí a todo Vamos a ponerle ya el traje Y mientras ¿Vemos? Ya la tenemos. Mientras me la voy a poner yo también. Ya está. Ahora te meto Kami. Ya está. Y la última. No me quito la cabeza. Ya. Eh. Tordín. Qué difícil, ¿eh, chicos? ¿O chicas? ¿Qué ha pasado? Se me ha ido volando. A ver que vamos a cogerlo. No puedo. No puedo. ¿Qué? No puedo. No voy a poder. No voy a poder jamás. No voy a poder jamás. Vamos a terminar ahora con este capítulo. A ver. Terminamos mejor ahora con este capítulo. ¿Vale, chicos? Porque es que si no vamos a tardar un millón de tiempo. Como una hora, más de una hora. A un día entero. Bueno, adiós. Mua.